Lo que fueron las bla 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 Hola, bienvenido de nuevo a mi canal por si no lo recuerdas y es tu primera vez visitando mi canal Mi nombre es Laura Abrea y en esta serie de videos hemos estado comentando sobre lo que es la literatura hispanoamericana En este video en particular me complace hablarte sobre una escritora sumamente destacada del siglo XXI en la escritura poesía dominicana Esta es nada más y nada menos que Julia Álvarez Julia Álvarez nació un 27 de marzo del año 1950 en la ciudad de Nueva York Casi al cumplir los 10 años fue cuando sucedió esto de que la familia de Julia Álvarez pues se fue del país ¿Y qué pasa? Esta es justamente una de las razones que impulsaron a Julia O que de alguna u otra forma permitieron que ella se desarrollara en la forma de escritura ¿Por qué? Porque ella no tenía ese dominio total de lo que era el inglés Y este fue uno de los impulsos que hicieron que ella se desarrollara en esa área Por su curiosidad, porque tenía que aprender nuevas palabras Es decir, ella hacía un esfuerzo extra para lograr entender lo que sus compañeros decían en plena escuela Ella siempre había sido muy imaginativa, que le gustaban los cuentos Y le gustaba recrear muchas historias Esta es una, solamente una de las pocas cosas que hicieron O que aportaron para que ella se convirtiera en una de las más relevantes escritoras dominicanas Ella se define como una persona dominico-americana Ni dominicana, ni americana Simplemente en ese mismo punto de fusión donde se encuentra la interculturalidad Mira este video que te pongo a continuación donde ella lo menciona Dominicana-americana ¿Cómo es? Los dominicanos dicen, ella no es escritora dominicana Y los americanos dicen, bueno, ella no es escritora americana Así que soy una escritora del siglo XXI Donde estamos formados en diferentes países, sin fronteras Soy una mezcla Desde pequeña o desde siempre, ella estuvo muy definida Y supo que ella quería ser una escritora Sin embargo, siempre se mantuvo, no al margen Pero decidió entonces, además de tomar cursos Empezar a dar, a enseñar lo que era la escritura Y es por esto que ella daba clases de escritura creativa Alrededor de los Estados Unidos Resulta que el año 1991 fue un gran año para Julia Álvarez Porque este fue el año en el que fue reconocida Y publicó la novela ¿Cómo las hermanas García perdieron su acento? A partir de ahí, su carrera fue en ascenso A pesar de la exigencia que exigía el hecho de ser profesora Álvarez nunca dejó de escribir Y es así como en 1980 Muchos de sus ensayos fueron publicados en revistas reconocidas Como por ejemplo, New Yorker Esto fue antes de la publicación de su primer libro Entonces esto fue lo que fue como armando su carrera También consta destacar que ganó innumerables premios de poesía Y que en 1984 publicó su primer libro de poesía Publicado por Grove Press Algunas de las obras más destacadas de Julia Álvarez son las siguientes Ay, pero... Espera un momento Esta es una de las obras más destacadas de Julia Álvarez ¿Cómo las hermanas García perdieron el acento? Como ya saben, Julia Álvarez es una escritora dominico estadounidense Y se desenvuelve más en lo que es la escritura en inglés Entonces este libro está en inglés Este es el original Sin embargo, ella funge también como traductora Y sus propios libros ella los traduce al español también Entonces, aparte de este libro Existen varios que ella ha escrito Este fue el primero en 1991 Pero luego continúa en el tiempo de las mariposas en 1994 Yo en 1997 Y la novela en el nombre de Salomé en el año 2000 Hay un aire, una corriente de sentirse diferente en sus obras Que ella quiere proyectar Que es realmente lo que ella siente Recuerda que yo tengo este libro Este es uno de los que he mencionado anteriormente En el nombre de Salomé Este libro ella lo escribió en el año 2000 Y fue el que posteriormente en el 2001 Se convirtió en una película protagonizada por Salma Hayek Que es la actriz mexicana reconocida Es prácticamente una biografía, autobiografía Contando todo lo que sucedió en la época de Salomé Sus batallas, su historia, su lucha, todo Les voy a leer un pequeño fragmento del libro Naturalmente, a las mujeres no les estaba permitido participar en las discusiones Me han dicho que tenemos que cerrar el pico Me comentó Ramona A no ser que el maestro de ceremonias se dirija a nosotras y diga ¿Y qué opina el sexo débil sobre el futuro del fatalismo? Don Noel vivía en una hermosa casa de dos pisos Con techo de tejas españolas Y un balcón de hierro forjado Que hacía juego con las farolas a ambos lados de la puerta El primero en saludarnos fue Federico Quien nos recibió con tanto cariño Que entendí por qué había confundido sus atenciones anteriores Y luego sus numerosos hermanos Todos tan bien parecidos como Pancho El canoso padre, Don Noel Que tenía la presencia del clásico paterfamilias Nos ofreció el brazo Pero justo en ese momento Llegaron el ministro de cultura y su esposa Y no tuvo más remedio que excusarse y recibirlos como este video Ustedes pueden notar lo descriptiva que es ella Cómo ella da esas pinceladas Y cómo te describe Y cómo te pinta esas imágenes De cada uno de los personajes Es sumamente interesante Y la verdad es que yo creo que al leer este libro Podemos conocer la historia de Salome Ureña Desde otro punto de vista Y no solamente desde otro punto de vista Sino desde un punto de vista sumamente interesante Oye, escribe de una forma Que te mantiene como ahí Y que sí que te envuelve esa palabra Y nada, hasta aquí el día de hoy Espero que hayan conocido Que sea un poquito más De la maravillosa persona que es Julia Álvarez De su trayectoria De cómo ella ha logrado destacar En lo que es la escritura hispanoamericana Y no solamente hispanoamericana También americana en general Porque como ella escribió en inglés Si ustedes pueden ver Ella ha tenido un gran impacto En lo que son los jóvenes Por la forma en la que escriben Y nada, cuéntame Aprendiste algo nuevo ¿Quién es tu escritor favorito? ¿O conoces algún otro escritor dominicano? Hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias Bye, bye Casi me olvidaba Recuerda darle like Comentar Y suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!